Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anitta. Hoy voy a hacer un postre de Ferrero Rocher sin horno. En un bol añadimos la Nutella, y la nata o crema de leche para batir. Tiene que estar bien fría. Vamos a batirlo hasta que monte la nata. Ya vemos los surcos y vemos de que la nata está montada. Ahora vamos a rellenar los vasitos de postre. Se coge un bombón de Ferrero Rocher y se parte a trocitos. Se añade en el fondo donde vamos a hacer el postre. Y con una manga pastelera o una cuchara se añade a la cupita la crema que teníamos preparada. Se añade un poco de almendras crocantes por encima y en medio se pone un bombón de Ferrero Rocher. Como has visto es muy fácil de hacer y está delicioso. Se conserva en el frigorífico. Me ha salido para cinco postres, pero ya depende de los vasitos que usemos. En las ventanitas pequeñas te dejo la receta de la tarta de turrón y el mousse de turrón. No puedes decir que estas navidades no sabes qué hacer de postre. Si te ha gustado mira en mi canal las recetas que tengo. Y si te gusta espero que te suscribas y actives la campanita de al lado para recibir mi receta cada vez que yo suba una receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!